Música Como te contemplo allí en el Carmelo, inmerso en un océano de dos mil luces y sus colores, entre sinfonías de pájaros y aromas de rosas, pienso que a ti se te negó una sola lámpara, una simple antorcha encendida, una humilde vela en el crudo invierno de Azerbaiyán. Cuando te contemplo allí en el Carmelo, despandeciente como un anillo de oro que adorna este camino de diamantes de dieciocho quilates, pienso en los días en los que estabas preso en la soledad de la montaña de Xeréque. Cuando te contemplo allí en el Carmelo, viendo una procesión de almas abnegadas, cantando tus alabanzas y con los pensamientos vueltos hacia ti, a lo largo de esos majestuosos pasos, pienso en tus seres queridos, reunidos en balast, buscando una manera de liberarte del fanatismo y la intolerancia de la época. Cuando te contemplo allí en el Carmelo, escuchando los gritos de los corazones, oyendo los secretos de las almas de hombres y mujeres, de adultos y niños, recibiendo homenajes sinceros y humildes, fervientes y apasionados, entonces pienso en el resplandor hostil de los fusiles brillando bajo la luz del sol del mediodía, de una tabriz inconsciente en aquel trágico 9 de julio. Cuando te contemplo allí en el Carmelo, comprendo que tu vida es uno de los más magníficos ejemplos de valentía que la humanidad ha tenido el privilegio de presenciar y pienso en las muchas vidas borradas, en las muchas descendencias interrumpidas por la pureza de los corazones que supieron que la vida era la cercanía a ti y la muerte la separación de ti. Cuando contemplo allí en el Carmelo, me preicio y el eco de tu dulce voz en aquella lejana mañana, pronunciando palabras que siguen estremeciendo incluso la creación entera. Si hubieras creído en mí, habrías seguido con gusto el ejemplo de este joven, Anís. Y pienso en la sangre pura derramada en la tierra de Persia de aquellos que se atrevieron a contemplar una vez más el rostro del Dios vivo entre nosotros. Cuando te contemplo allí en el Carmelo, exuberante y majestuoso, llamando a todos poderosamente hacia Dios y hacia tu suprema manifestación, pienso en tu peregrinaje después del martirio, en cuántos refugios te retuvieron, en cuántas ciudades dejaste atrás, en cuántos países bendijiste con tu presencia, en cuántos océanos atravesaste para desembarcar en la tierra del Carmelo. ¿Cómo te contemplo allí en el Carmelo? Establecido donde el dedo del poder y la gloria han apuntado, y teniendo bajo tu protección las majestuosas instituciones de la causa de Dios, el refugio de la humanidad afligida, el lento divino sobre el cuerpo de la creación, pienso en las humillaciones que has sufrido, las privaciones que has soportado. ¿Cómo te contempla allí en el Carmelo? Sé que desde algún lugar los ángeles se alinean, los héroes pasan solemnemente, los santos de épocas pasadas vienen a buscar en ti el consuelo y la bendición, los mártires, aún enrojecidos por la sangre, vienen a reiterar una y mil veces que tú eres el santo de los santos. Y entonces pienso en aquel Naurús de 1909, cuando el misterio de Dios, Abdel Bajá, lloró profusamente sobre tu féretro, y te entronizó en los recovecos del santuario, en el corazón de la montaña de Dios. Cuando te contempla allí en el Carmelo, con tu hermosa corona de oro, reproduciendo el esplendor del día de Dios, y apuntando tu mirada de puro amor hacia Bají, el santuario más cerrado de Baja Ola, pienso entonces que ningún poder en la tierra ni en el cielo puede impedir ni por un milisegundo que tu voluntad sea soberana. Y que así mis ojos te contemplen para siempre, y que así mis oídos te escuchen en el silencio de mi alma, y que mi corazón te cobije en el desierto de mi espíritu, y que mis pensamientos te sostengan durante el día, y que mientras yo viva, pueda vivir en mí tu recuerdo y tu alabanza. ¡Gracias!